¿Qué es la resolución personal? Entonces se integra con hombres y mujeres, hay dos mujeres, nos acompaña Lorena que es de la Federación de Salud Pública de Montevideo, pero hay una compañera de Marta Dinis del Comercio de Rivera. Y hay, bueno, como ella, funcionario público, hay otros compañeros del ente autónomo como el SUTE de Tacuanemó, del Rincón de Bonete, gente de la construcción de Salto, Ramón Ruiz que es el titular y creo que es Sanducero además de la Federación de Guaya Salud y Carlos Clavijo que es metalúrgico de Montevideo. Creo que estamos culminando una etapa de un proceso que pretende darle continuidad a lo que iniciamos aquel 7 de octubre del 92, donde definimos cómo pararnos la cancha, no ser un colectivo corporativo que como son trabajadores hay que darle todos los derechos, hay que luchar por los derechos de los trabajadores, hay leyes que son injustas y hay que cambiar, pero hay que regirse por las normas constitucionales. Y como somos críticos al modelo, y ustedes conocen porque permanentemente recorremos el país, hemos conversado con mucha gente de Libertad, todo San José, bueno, tenemos una propuesta, una visión de hacia dónde debe ir la seguridad social que queremos darle continuidad. Por eso, yo que llevaba 15 años dije, bueno, un año y medio antes quiero renunciar, seguir en el equipo, que Ramón Ruiz vaya agarrando experiencia para que cuando haya elecciones en marzo del 2016, como la va a haber el próximo 13 de marzo, si el PCLT no entienda, tenga un candidato con experiencia. Y trabajemos en formación de compañeros que hace tiempo que vienen trabajando en seguridad social y que son representativos y es una muestra del Uruguay de los trabajadores organizados. Y bueno, yo hoy tengo la satisfacción de que tenemos la mejor lista en el sentido de que la componen un colectivo que tiene un promedio de 41 años, son jóvenes, como Lorena que tiene 33, y que hay de distintos sectores, que es una lista nacional, y que en promedio, por lo menos, como Lorena ha sido poniéndola de ejemplo, tienen 7 años de participación en la Comisión de Seguridad Social. Eso nos da garantías de continuidad. Y nos pone esta elección distinta, además, en un desafío nuevo, si se quiere, y por eso el llamado a votar la lista 11. Es que, una vez más, nos dicen que tenemos que reafirmar la representatividad de nuestra central, nuestro PCLT, y que tenemos que, además, confrontar con una lista que no es de ningún sindicato, que no responde a ninguna organización social, que es un interés personal y tal vez político partidario, cosa que le hace mal a los actores sociales, que también se hace confrontando la lista 1 de la UNASPU, en el sector de los jubilados, pero que, sin duda, lo principal es que nosotros tenemos un programa, es un programa donde tiene definido muy claramente la universalidad, la solidaridad como principio de seguridad social, y que no comparte que sea un sistema con AFAP. Los otros están planteando que hay que maquillar, que hay que reglamentar las AFAP, y no hay forma de poder maquillar a Frankete, 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 y bueno, por lo tanto, si no se elimina la AFAP, no se elimina el lucro y la injusticia que hoy el sistema tiene. Tenemos propuestas y, bueno, con esas es que estamos recorriendo hoy San José, hablando con el conjunto de los trabajadores.